¿Cuáles son las noticias? Comic Store ha sacado un nuevo servicio al mercado. Ya no tendrá que transportar los cómics de Star Wars de una nave a otra. Va a poder leer el cómic que quiera, cuando quiera. Pero de qué galaxias hablas, si ese era el sueño de mi vida, de mi larga vida. Sí, sí, tal cual le cuento. Si es eso, ¿verdad? Lo quiero. Estoy dispuesto a pagar lo que haga falta. De acuerdo, señor. ¿Os habéis enterado de la nueva biblioteca online de Comic Store? Sí, sí, sí. Yo ya lo tengo. ¿Y no he sido informado de esa gran noticia? ¡Smithers! ¿Señor? Hazme socio de Comic Store. Quiero leer el cómic que quiera, cuando quiera. Con lo fácil que es, ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.